Música ¿Se te viene la noche con las malezas? ¿Por qué no haces un cambio? SIDUA de BASF, el herbicida presiembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia en tu lote y la más alta eficacia de control BASF, we create chemistry ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mundo Agro, desde Cañada de Luque los estamos saludando, los invitamos a compartir esta nueva edición del programa Aquí se está realizando una de las jornadas más importantes organizada por COPAS y también por el INTA Jesús María en donde los ensayos de maíz son el tema central, con una muy buena concurrencia Pero nosotros en Mundo Agro vamos a aprovechar para actualizarnos en otros temas, ya mismo presentamos los títulos del programa Congreso Internacional de Maíz 28 y 29 de agosto, Centro de Convenciones Córdoba Todo lo que tenés que saber sobre chicharrita, ispiroplasma, fertilización, rendimientos, agtech, huella de carbono, maquinaria, clima y muchos temas más Inscríbete sin costo en www.congresointernacionaldemais.com.ar Cupos limitados, te esperamos Gonzalo contanos, ¿de qué se trata este curso introductorio a la cuestión del mercado de gramos? Bueno, así es Julio, de la Fundación de la Bolsa Cerele de Córdoba ya estamos brindando cursos para que se puedan formar en distintos ámbitos Tanto en la comercialización granaria como otros aspectos en general Y el que a mí me toca en particular es uno que denominamos el ABC del Comercio de Granos Donde básicamente el que lo haga va a poder tener o obtener las herramientas básicas del mercado de granos De quiénes son los principales productores a nivel mundial, los exportadores, los importadores Cuán importante es la agroindustria en Argentina Cómo se determinan los precios, los distintos precios de la cadena de comercialización Todo lo que es respecto a logística, la documentación de los mercados de granos Y los distintos instrumentos y mercados que van apareciendo como intermediarios en esta cadena agroindustrial Que es tan importante para nuestro país Así que este curso básicamente es para aquellos que estén dando sus primeros pasos en un empleo En una empresa relacionada al agro O periodistas o gente que quiera conocer un poco más de esta actividad económica Que es la principal a nivel provincial y una de las principales a nivel nacional Así que es una buena oportunidad para acercarse al agro Y conocer las primeras impresiones de lo que es la cadena agroindustrial ¿Y sos quien está a cargo del dictado de este curso? Bueno, ese curso lo dicto yo Que soy economista jefe de la Bolsa Cerela de Córdoba Y también tenemos otros cursos que pueden encontrar en la página de la Fundación Y lo más importante es que son cursos que se dictan de manera virtual, asincrónica Lo pueden hacer en cualquier momento Tienen autoevaluaciones, son relativamente cortos Entonces te permite que en un breve periodo de tiempo puedas aprender los principales conceptos Que te van a incursionar en este mundo que es el de los granos y la cadena agroindustrial En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital En beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente Bayer, ciencia para una vida mejor Nos vamos a la pausa en instantes en Mundo Agro Más información de campo Aquí en Canal Colchecor ¡Suscríbete! 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 Congreso Internacional de Maíz 28 y 29 de Agosto Centro de Convenciones Córdoba Todo lo que tenés que saber sobre chicharrita, ispiroplasma, fertilización, rendimientos, agtech, huella de carbono, maquinaria, clima y muchos temas más Muchos temas más Inscríbete sin costo en www.congresointernacionaldemais.com.ar Cupos limitados Te esperamos Y en materia de información, por supuesto, la ganadería no deja de tener su máxima importancia aquí en nuestro espacio Por eso es que ya mismo compartimos estas noticias con ustedes ¿Se te viene la noche con las malezas? ¿Por qué no haces un cambio? SIDUA de BASF El herbicida presiembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia en tu lote y la más alta eficacia de control BASF, we create chemistry Doctor, vos, está concluyendo ya este simposio, una nueva edición, en este caso el número 15 Bueno, y han logrado convocar a muchísima gente, sobre todo de la América Hispana, para hablar precisamente de los principales desafíos que tiene la reproducción y la genética, Bobby Así es, tuvimos una muy buena convocatoria, mucha gente Tradicionalmente nosotros tenemos más o menos un 30% de los asistentes de toda Latinoamérica Yo creo que en este año, creo que hemos superado eso Gente de todos lados, de México para abajo, de todos los países Y bueno, la idea del congreso, del simposio, era traer una temática No solamente el tema de la inseminación artificial a tiempo fijo Sino también ir viendo otras temáticas importantes Hoy tenemos el desafío de producir eficientemente Pero también cuidando aspectos como el bienestar animal La seguridad agroalimentaria Bueno, todas esas cosas que hoy hacen de que tengamos que ser más creativos en todas las cuestiones que hacemos Hay mucho de innovación en esto, mucha investigación Pero también el cuidado Por ejemplo, recién veíamos acerca de todo lo que hay que cuidar y conocer en lo que es el sistema reproductivo Para que haya precisamente esa eficiencia de lo que usted habla Hablando, por supuesto, de la sanidad Sí, sí, seguro Bueno, ahora estamos hablando del microbioma, que es algo nuevo Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta lo que se ha avanzado en genética Lo que se ha avanzado en genética en estos últimos años Ha sido impresionante realmente Sobre todo asociando las biotecnologías reproductivas Para multiplicar genéticamente esos animales a una edad temprana Hoy ya se están haciendo cosas que ni siquiera lo pensábamos Como ya determinar si un individuo va a ser superior genéticamente antes que nazca, por ejemplo Se está haciendo amniocentesis para hacer genómica de las células que se aspiran en la amniocentesis Y ya saber si ese ternero que van a ser va a ser bueno o no Hasta ahora, o inclusive se está haciendo también genómica de los andreones O sea que esto se ha avanzado mucho Y ese avance viene a suplir un problema histórico que tenemos con la vaca Con respecto a, por ejemplo, al pollo o al cerdo Que es que la vaca tiene un solo ternero No como la cerda que tiene 12 ahora Y no tiene un intervalo generacional tan corto como tiene otras especies Tenemos que esperar que la vaca geste 9 meses Que crezca, que la podamos preñar Que tenga su primera cría Bueno, esos son muchos meses Entonces el hecho de poder determinar cuáles animales son buenos genéticamente Desde el nacimiento Que es lo que más se hace Eso ya te acorta el intervalo generacional Entonces hoy ya, por ejemplo En lechería, que es lo que más se ha avanzado Asociando la tecnología se tiene casi una generación por año Cuanto antes tenía que esperar 5 años para una prueba de progenia Es decir, tenemos toros y vacas con mayor trabajo Y una reproducción, una aparición más seguida Ahora, para eso todo tiene que estar equilibrado, ¿no? No, seguro, todo hay que equilibrarlo Todo hay que... Bueno, porque... A ver, esa es la punta de la genética Después de la genética hay que masificarla Y la manera de masificarla es a través de los programas efectivos de inseminación Y tener altas tasas de preñía Y el otro tema que ahora nos estamos preocupando mucho Es con las pérdidas también No solamente conseguir que la vaca se preñe, sino que pierda poco Y ahí está involucrada históricamente la sanidad Pero hay otras cosas que no son solamente sanidad De acá hemos visto muchos factores Que influencian la calidad del ovocito Y como por más que hagas el tratamiento espectacular El mejor tratamiento de IATF que vos pienses en el mundo Si el ovocito está comprometido ya no vas a tener Generalmente ese ovocito muchas veces se fertiliza Pero muere en los primeros 20 días Sobre todo entre los 20 y 30 días Hay dos periodos claves del desarrollo del embrión Uno es la primera semana Donde ahí tenemos un 30% de pérdida Y el otro periodo es cuando se está formando la placenta Que es a partir del día 20 en adelante Entre el día 20 al día 45 Que se forma bien la placenta Y que tenemos todo el desarrollo de los órganos Que hoy lo estamos mirando mucho Porque es un momento de que se pierde mucho Y eso muchas veces está correlacionado Con cosas que antes no pensábamos Como la calidad del celo Si la vaca muestra celo o no muestra celo En el momento de la IATF Si bien la inseminamos a tiempo fijo Si el animal está en celo en ese momento El mediamiento uterino es mucho mejor Lo que les decía, la calidad del ovocito Y como también factores que suceden Hace tiempo puedan repercutir Sobre la fertilidad de la vaca Ayer vimos que, por ejemplo Si una vaca lechera pare muy gorda Y tiene una degradación de grasas muy grande Eso afecta la calidad del óvulo Entonces por más que la inseminemos No se preña, porque el óvulo es malo Entonces todas esas cosas que hoy se vienen Y bueno, lo que estoy también muy contento Que hemos combinado La presentación de gente más histórica Como ya soy yo Yo tengo que reconocer que ya estoy pasando A la gente histórica O mi amigo Pietro Baruceli Con el cual hace 40 años que colaboramos Y después todos los otros speakers Tienen menos de 45 años Hay una generación mucho más pobre Y eso, claro Es una generación nueva Que viene con ideas nuevas Y eso creo que es lo que tenemos Que empezar a hacer, ¿no? Hay un detalle Que ayer también hablaba con el doctor Tríbulo Que tiene que ver con Otro tema que en la agenda Se termina colando con estas nuevas generaciones Que es el tema El asunto de la discusión por la sustentabilidad Exacto Y esto me parece que también ha sido un tema Que ustedes han volcado en el debate Sí, sí Justamente la charla de apertura De Pietro Baruceli Fue hablar De cómo producir más En forma sustentable Y una de las cosas Que también tenemos que hacer Porque hay que también, de alguna manera Informar a la gente Que no está en la actividad ganadera Es que la forma más eficiente De ser sustentable Es hacer que se premien más las vacas Porque si vos pasás De una tasa de destete Del 60% Como históricamente Como tenía en la Argentina A una tasa de destete ideal Digamos, del 100% Que es imposible llegar al ideal Pero bueno Se puede llegar cerca Vos disminuís un 35% El consumo de agua Disminís un 40% El uso de la tierra Porque no tenés vacas Que están comiendo pasto Sin hacer nada Y disminuís Y devolvés carbono Al medio ambiente Casi un 35-40% Hoy lo que tenemos Que también reconocer Es que la Argentina Es un país verde En las huellas de carbono Y eso lo tenemos que mantener Pero también tenemos que reconocer Que tenemos que producir Más terneros Con las vacas Que tenemos Hoy ya no tenemos Más lugar Es decir Ya no se puede Abrir más tierra Para la agricultura Y la ganadería Entonces tenemos que ser Más eficientes Con lo que tenemos Y en forma sustentable Y cuidando el medio ambiente Y en eso estamos Para el final Mencionaste recién Habría que Cuando uno dice Tanta información Tan importante Aquí vemos muchos técnicos Muchos ganaderos No todos se terminan Osamando esto Porque parecen Tecnologías O conocimientos Totalmente inalcanzables ¿Cómo hacer que Toda esta información Termine recalando En los rodeos Para que pueda llegar A ser un avance? El simposio Es una vía La otra vía Es nuestro Lo que nosotros Hacer lo que nosotros Hacemos en el Irak Y que se hace también En otros Que es Dar cursos De perfeccionamiento Especialización Maestría Doctorado Y en eso estamos Por eso ahora Tenemos una maestría En producción de carne No solamente La parte de reproducción Sino también La maestría En producción de carne Que la hicimos En convenio Con la Universidad De Villa María También tenemos Una maestría online En biotecnología Reproductiva Y también ahora Tenemos un diplomado En producción de leche Intensiva Es decir Hoy cada vez más Los profesionales Tienen que ser más específicos Y se tiene Hoy ya con la facultad No alcanza Definitivamente Definitivamente Es decir Hay que especializarse Y hay Por supuesto Un ámbito Donde pueden acceder A toda esa información Y en ese sentido Hoy Si bien Hay alguna tecnología Que parece difícil Hoy Está al alcance De la mano Hoy cualquier profesional Lo puede hacer Y en la Argentina Está Hoy tenemos Varias empresas Que hacen Producción de embriones In vivo In vitro Gente que ya tiene La tecnología Para hacerlo Hay mucha gente Que insemina Hay muchos profesionales Acá Que inseminan 18, 20, 25 mil Vacas por año Y eso lo tenemos Que aumentar Porque La manera De masificar La genética De alto valor Sigue siendo La inseminación Nosotros en Argentina Tenemos una buena Posición mundial Argentina y Brasil Inseminan más o menos El 20% El rodeo Paraguay y Uruguay También bastante parecido Y eso es superior A lo que hace Estados Unidos Hablando de Vacas de carne Pero igual El 80% Todavía se sirve Con el toro Y con toros Que no están Evaluados genéticamente Entonces lo que Tenemos que cambiar Es eso Que el ternero Que produzcamos Sea un ternero Con buena aptitud Y buena calidad Y que En lugar de tener Un peso De al destete De 180 kilos Tengamos un peso Al destete De 250 kilos Y eso es conseguible Porque tenemos Modelos Que se pueden hacer Hay algunos trabajos Que han demostrado Que Uno cuando va Al tema Del costo de la reproducción El costo de la reproducción Es el 3% Del costo total Que tiene un campo Si ponemos El uso de la tierra El personal Combustible Maquinaria Todo eso El costo de la reproducción Es el 3% No es más Pero influye En el 100% De los ingresos Entonces Lo que discutimos A veces Con un productor Que parece mentira Pero todavía se discute Si usamos tal o cual Protocolo Porque este va a estar 10 pesos más barato Que el otro Realmente es irrelevante Para la Economía final Del campo Y decidir Entre un semen Que fue congelado Abajo del algarrobo Como a veces digo yo De un toro propio O usar un Semen top Que puede ser Argentino Lógicamente Pero genéticamente Evaluado Y con datos Con datos De Sabiendo Donde vamos Con datos De genómica Sabemos lo que vamos A producir Y dejar un poco De elegir los toros De Palermo Porque la verdad Que el Palermo Para mí Es un desfile De belleza Es como Desfile de moda Desfile de moda Pero no tiene nada Que ver con la genética Nosotros lo que tenemos Que ver La evaluación visual De los animales Tiene que ser Para la funcionalidad Si tiene Los correctos aplomos Si se puede desplazar Por supuesto La circunferencia De los toros Si es fértil Todo ese tipo De cosas importantes Pero después Tenemos que mirar Los números Lo da o no Lo da la descendencia Porque muchas veces O voy al caso De la famosa Ubre blanca cubana ¿No? Que era una vaca cruza Que está en el Guinness Book Pero ningún hijo De la vaca cubana Produjo leche ¿Eh? Entonces No es elegir Una vaca Por lo que es Sino Que hay que elegirlo Por lo que tiene Dentro de su genoma Y lo que va a transmitir En su recente Y lo que nos permite Producir obviamente Exacto Y eso es Y hoy ya La genómica Ya hoy se puede hacer Genómica De algunas razas de carne Que ha sido más lento Que el holando Pero también Ya se va a empezar A poder hacer genómica De las razas sintéticas Como el branco El bráforo Y todo eso Y entonces ya Poder empezar a trabajar Con características Más importantes Y hoy Eso se puede saber Al nacimiento del ternero No hay que esperar A ver si el toro Es lindo o no Vos cuando nace El ternero Vos ya sabés Si ese ternero Va a ser mejor Que su padre ¿Eh? Y eso hoy Está palpable Hoy está disponible Las mejores soluciones En genética Protección Y nutrición Para tus cultivos Liderá tu lote Junto a Nutri En AgSolutions Nos vamos a la pausa En instantes Más información En Mundo Agro Mundo Agro Mundo Agro ¿Se te viene la noche con las malezas? ¿Por qué no haces un cambio? SIDUA de BASF El herbicida presiembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia en tu lote y la más alta eficacia de control BASF, we create chemistry Compartimos más información en este nuevo bloque de Mundo Agro nos asomamos a esta noticia realmente muy importante en la continuidad periodística y el seguimiento de los temas más importantes del campo Congreso Internacional de Maíz 28 y 29 de agosto Centro de Convenciones Córdoba Todo lo que tenés que saber sobre chicharrita, ispiroplasma fertilización, rendimientos, agtech huella de carbono, maquinaria, clima y muchos temas más Inscríbite sin costo en www.congresointernacionaldemais.com.ar CUPOS LIMITADOS Te esperamos Estamos contentos por el armado de los paneles pensando en el corto plazo, pensando en el mediano plazo, pensando en el largo plazo y tratando de buscar las personas claves en cada una de las temáticas de los verticales ¿Va a haber el chaparramiento del maíz? Sí, estamos en la tercera edición y no vamos a perder la esencia de ver la transformación del maíz proteína vegetal, proteína animal, bioinsumos, bioenergía pero también siendo más amplio de cuál es el potencial que tenemos nosotros como transformación y viendo nuestros competidores internacionales directos qué hace Brasil, qué hace Estados Unidos y qué tenemos que hacer para ser competitivos con ellos Hay un par de cuestiones entonces, hablamos de la competitividad a la hora de la producción del manejo del cultivo pero también del negocio, ¿no? Hablamos de la cadena cuando vemos al maíz hablamos de la producción de los vaivenes que puede llegar a tener por cuestiones climáticas por cuestiones sanitarias por cuestiones macroeconómicas pero también nos desmarcamos de eso y vamos a pensar de cuáles son los potenciales de transformar localmente como hace el 90% de su producción en Estados Unidos como hace más del 60% su producción en Brasil como nosotros estamos haciendo entre el 20 y el 25% Hay conversaciones que hay que tener y qué mejor que escuchar a quienes estuvieron en esa transformación desde Brasil y desde Estados Unidos En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores de los consumidores y del medio ambiente Bayer, ciencia para una vida mejor Nos despedimos en esta oportunidad para convocarlos a un nuevo encuentro de Mundo Agro con toda la información para el hombre de campo ya sabés, todo lo que tenés que conocer a partir de lo que significa la cobertura periodística de los principales temas que hacen al productor agropecuario Te recordamos, toda la información la podés encontrar también en todas las redes de Mundo Agro en Mundo Agro CBA en Twitter, en Facebook en Instagram, en Trades y también en Youtube con todos los programas que diariamente ves a través del canal Colchecor Nos encontramos en la próxima Muchas gracias Las mejores soluciones en genética protección y nutrición para tus cultivos Liderá tu lote junto a Nutri en AgSolutions Mundo Agro CBA Mundo Agro CBA Mundo Agro CBA Mundo Agro CBA